Me gusta pararme muy temprano y correr, bajo el sol y entre las margaritas, sentir en mi cara el aire al amanecer, saludarlos con una sonrisa y soñar, y soñar, y soñar que mañana será mejor el día que hoy. Y soñar, y soñar, y soñar que mañana podré volver a darles amor.